¡Ajá! Y la familia ya lo siente Y la guay anda buscando Y la familia ya lo siente Ahí mataron al comisario Lo dice José Dolores Ahí mataron al comisario Lo dice José Dolores Y la guay anda buscando Y se fueron los matadores Y la guay anda buscando Y se fueron los matadores ¡Sanji! ¡Lori, la atención! ¡Sanji! 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 ¡Pambiche! 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 ¡Pumbiche! ¡Pumbiche! ¡Pambique! 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 ¡Pamb